Llega ya el agua del hospital y acá estamos apareciendo el hospital con tres bombas. Como ven, hoy estamos funcionando solamente una bomba. Estas dos están aquí y están bañitas. Exactamente. ¿Es normal que sea la presencia de la bomba? Sí, es normal porque esta bomba se le pide el despegue del despegue del hospital, pero generalmente es un despegue del despegue del hospital, una bomba. ¿Y esto es suficiente para el agua y el hospital? Sí, claro. ¿En todo caso, en qué momento se pone el despegue del despegue del hospital? Es un sistema automático, pero aquí es el sistema automático y le va a hospital. Vamos a apagar esto. En forma automática va a implementarse una por una, despegue del despegue del despegue del despegue del hospital. Acá se está viendo la presión del sistema del hospital. Ya, ahora, si caiga la presión, todo el del sistema del hospital. Vamos a prender la bomba, automáticamente se va a prender una bomba, ¿no? ¿Por qué una? Acá está dando la velocidad de la bomba, la medida que se llena, se presenta el sistema una por una hacia parante, y es un sistema automático de presión constante. Gracias.